Estoy contento, bien, me siento bien. Siempre digo me siento bien porque venía entrenando bien, pero ahora estamos haciendo mejor las cosas. Estoy entrenando, estamos junto con mi viejo y Chito, así que hicimos un buen grupo y me tienen ahí a rajatabla, así que estoy haciendo todo como me dicen y esta vez llego bien preparado. Contanos un poquito de la pelea que se te viene, ¿qué podemos saber de tu rival? Bueno, peleo con un rival invicto, Leandro Fonseca, está invicto en 7, 8 peleas, es un boxeador aguerrido, le gusta pelear, boxea bien, lo llevan bien, así que va a ser una linda pelea. Estamos trabajando ya hace un mes para pelear con él, así que estamos haciendo el plan, espero que salga todo bien esa noche y estoy haciendo todo al pie y la letra para que así sea. ¿Cómo manejás? Imagino la ansiedad, necesitás una victoria, hace mucho la venís peleando, estuviste muy cerca la última vez, te faltó un poquito, pero ¿cómo manejás eso en tu cabeza? Sí, bueno, eso me tiraba atrás por el tema de que yo le pongo todo a los entrenamientos, entreno de lunes a sábado, dos o tres turnos todos los días, pero estábamos solos con mi viejo, me faltaba la parte técnico, un técnico, ¿no es cierto?, que me manoplee, que maneje ahí en el rincón, y bueno, pero yo siempre dije, tengo mucha gente que me apoya, le agradezco a todos ellos, igual que por ahí en Facebook, ¿viste? Sabes, seguramente hay mucha gente que te tira mierda y hay mucha que no, y tengo gente que me dio siempre el apoyo, así que estoy bien motivado, estoy con todas las ganas de volver a un triunfo y es lo que me merezco, creo, lo que me dicen todos, lo que creo yo también, y bueno, es lo que quiero, así que vamos por eso. Bueno, un mensaje, justamente lo decís, tus seguidores, ¿qué te gustaría hacerles a ellos? Y bueno, a todo lo que me hacen el aguante, por más que pierda, siempre están ahí apoyándome, les quiero agradecer un montón, la verdad, siempre les escribo, les contesto y estoy totalmente agradecido, porque es lo que me da fuerza, también mis hijos, que es lo que tengo en la cabeza siempre a la hora de entrenar, y bueno, también quiero agradecerles a mi esponsor, que gracias a ellos también estoy llegando bien, y agradecerles al Hospital San Martín, que estuvimos yendo ahí con mi viejo, y siempre están atentos, así que a toda la gente, les agradezco un montón y vamos por una victoria.